SENTADO BAJO UN ARBOL EN ALGÚN LUGAR PERDISTE DINERO, SONO EL CELULAR Y NO LO ATENDISTE ERA EL COBRADOR QUE TODOS LLEVAMOS EN NUESTRO INTERIOR PENSASTE EVITAR EL VOLVER A PAGAR EL PEAGE QUE YA NO HAY RAZÓN POR LA CUAL ABONAR ESTE VIAJE PERO HAY QUE VOLVER A PAGAR AL QUIER Y PAGAR POR COMER Y SENTIR EL PRACER Y NO TERMINAR ESCARVANDO EL CONTEINER DE NO PERMITIR QUE EL DOLOR TE DESPEINE PAGAR POR JUGUETES PA' PASAR EL RATO PA' NO ANDAR EN PATAS PAGAR POR ZAPATOS SI SI DAS DE CUENTA Y PELEAR LAS PELOTAS PAGANDO INTERESES EN INCÓMENTO PAGAR PAGAR MIERDO, GRACIAS A LOS MINISTERIOS PA' TU FUTURO EN ALGÚN CEMENTERIOS NO HAY UNA TRA SALIDA A PAGAR O PAGAR PORQUE ALQUE TE ESCONGAS TE VAN A ENCONTRAR TU FUTURO EN ALGÚN CEMENTERIOS PAGAR POR LA DUCHA DE AGUA CALIENTE Paga por la buena atención al cliente Por las cosas básicas pa' la subsistencia Vamos y pagamos por nuestra inocencia Pagamos por cosas que nos pertenecen Si nos atrasamos pagamos con creces Pagar al contado en euros o en pesos Pagar y pagar o si no marche preso Obligado a pagar pa' vivir y a vivir pa' pagar Si el tiempo no da, no da Ni pa' las vacaciones no da Quiebro una danza, quiebro Por putas ladrones, quiebro ahí Pansa arriba, pa' en alguna cadrera Pa' qué, pa' qué, pa' qué Si no hay billetera que aguante pagar Y pagar y pagar y pagar y pagar Y jugar a que te paguen pa' pagar Y vender pa' comprar Paga por un techo, paga por un libro Y por tus derechos, tus desequilibrios Pagas el boleto pa' ir a la uro Y por si te roban, pagas el seguro Y el IRPF y el IVA y la multa Y si estás enfermo, paga la consulta Pagar por el agua, pagar por la luz Pagas tus pecados clavados en la cruz Pagar y pagar y pagar y pagar Y jugar a que te paguen pa' volver a comprar Y pagar y pagar Y pagar y jugar a este jueguito de comprar y vender Y meterse en el mercado, sacar desde el mar Y no parar nunca Y jugar a pagar, pagar y pagar Y guardar y pagar Y pagar